Hola que tal forajidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización semanal para Red Dead Online y es que Roadstar ha implementado varias novedades de esta semana en la nueva actualización para el juego. Por ejemplo, vuelve ropa limitada, que no volvía desde hacía muchísimo tiempo. También, han cambiado el mapa exclusivo de series a las armas. Esta semanita lo disfrutaremos en la zona de Valentine. Pagarán el doble de experiencia en este modo de enfrentamiento. También, tenemos una nueva bonificación muy lucrativa, como el doble de dinero a la hora de hacer ventas del licorista, series extremas, descuentos en ropa y mucho más. Forajido, vayamos con todo el contenido de esta nueva actualización para Red Dead Online pero como siempre antes os digo, si te gusta el vídeo en cualquier momento o te resulta útil agradecería muchísimo tu like. Además, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con Red Dead Online pulsa tu botón de suscripción con la campana de notificaciones activada. Bien, esta semana tenemos un nuevo mapa exclusivo en series a las armas. Esta semanita lo tendremos en la localización de Valentine. Y por supuesto, seguirán pagando el doble de experiencia en estos modos de enfrentamiento. Como ya sabéis, cada semana rotará la ubicación de este mapa en series a las armas. Así que estad atento cada semana. Por supuesto, si queréis saber cuáles son las mejores armas y cartas de habilidad a utilizar en este modo de enfrentamiento lo dejaré en un vídeo justamente aquí arriba a la derecha de tu pantalla. Seguimos, porque también tenemos unas nuevas series extremas agregadas esta semana a Red Dead Online desde el menú rápido de pausa. Aquí simplemente deberemos de conquistar y llevar bolsa a nuestros territorios. Básicamente robar la bolsa y llevarla a la base, como si fueras un mandito holgazán. Eso sí, no están en bonificación estas series. Lo bueno es que jugaremos aquí en estas partidas sin cartas de habilidad y armas estándares. Oh mamilla, ahora iremos directo a cualquier sastería de Red Dead Online porque aquí viene lo gordo, aquí viene lo jugosillo. Y es que tenemos un nuevo atuendo exclusivo que vuelve al catálogo. El atuendo El Tasman, valorado en 16 lingotes de oro. Y no solo eso, si nos vamos al apartado de sombreros, tenemos sombreros de edición limitada que vuelven. El sombrero de copa con penachos, valorado en 133 dólares. Y son prendas completamente exclusivas y limitadas que desaparecerán la próxima semana. Al igual que el gorro de mapache, valorado en 151 dólares. Como veis, luce fantásticamente bien. Seguimos, porque esta semanita también tenemos prendas de ropas gratuitas, como este bombín. Valorado en 16 dólares y esta semana en 0 dólares. No solo el bombín, porque si nos vamos al apartado de abrigos, encontramos también abrigos gratuitos. Como viene siendo la chaqueta de lana. No sé sinceramente por qué Rostar ha decidido hacer esta estrategia esta semana, no lo sé. Pero bueno, prendas gratis. Ojo, también tenemos la chaqueta Antoine, valorada en 78 dólares esta semana gratuita. Seguimos, porque no es la última. Si nos vamos al apartado de camisas, tenemos camisas completamente gratis. Como viene siendo la camisa desaliñada. Esta valorada en 0 lingotes de oro. Actualmente una rebaja del 100%. Seguimos. Si nos vamos al apartado de chalecos. Última. Última prenda que nos regala Rostar. Como viene siendo el chaleco de Cachemir. Este valorado anteriormente en 55 dólares. Seguimos en el apartado de botas. Porque también tenemos botas gratuitas que Rostar nos va a regalar. Se me olvidaba. Las botas de puntera cuadradas. Valoradas en 41 dólares. Y esta semana gratis. Y por último. Nueva prenda limitada que vuelve al catálogo desde hace muchísimo tiempo. Si nos vamos al apartado de accesorios. En zaones encontramos las bolainas de piel. Valoradas en 4 lingotes de oro. Y completamente limitadas. Seguimos. Porque en el apartado de pantalones tenemos todo el apartado un 40% de descuento. Incluido pantalones que valen oro. Así que es tu oportunidad forajido si quieres comprar pantalones que valen oro. O un mamilla. Ahora. Nos iremos a cualquier armero. Porque en el apartado de pistolas se encuentra en descuento otro 40% más barato. Aquí destaco pistolas como la semiautomática o la pistola Mouser. Como las más mortales de toda la clase. Mañana tendréis un vídeo guía de cuáles son las mejores. Así que suscríbete al canal forajido. Ahora. Nos iremos al apartado de accesorios. Porque todas las fundas izquierdas están en descuento un 30%. Todas. Incluidas fundas izquierdas de rol. Sea cual sea el rol. Coleccionista, cazarrecompensas, comerciante, licorista o naturalista. Todas las fundas pertenecientes al Roles están en descuento un 30%. Yeah. Seguimos. Ahora nos iremos a cualquier licorería. Si la tienes, eso sí. Porque están pagando el doble de dinero en cualquier venta de licor esta semana en Red Dead. Online. Así que es una gran oportunidad para hacer toneladas de dinero. Recuerdo. Mañana o el jueves tendréis un vídeo guía de cómo maximizar al máximo estas cuantías. O mejor dicho, estas bonificaciones. Seguimos. Ahora nos iremos a la tienda campestre de Krips en nuestro propio campamento. Porque toda la temática del campamento, como veis en pantalla, está en descuento un 40%. Además, en el apartado de equipo podremos encontrar el puesto de viaje rápido. Fundamental si quieres viajar rápido de tu propio campamento. Y por último, la hoguera de lujo. Acelerará el tiempo de creación en la hoguera y añade más asientos. Estos dos te los recomiendo. Y por último tenemos el apartado de perros. Un 40% de descuento en la compra de perros. ¡Oh, mamilla! Seguimos. Y ojo, porque tenemos una nueva colección semanal. El viaje del caballero. Se compone de unas otas de oros, un caballo de bastos y por último, un rey de espadas. Colección valorada en 65 dólares. Seguimos. También tenemos descuento en la compra de ropa en Gus el peletero. En concreto, en los pantalones Launcliffe. Un 40% de descuento en estos pantalones. Valorados en 90 dólares esta semana. Además, también tenemos descuento en la compra de caballos. Esta semana en cualquier establo de Red Dead Online. Tenemos en la clase de trabajos el Pine Horse americano. Aquí encontramos el tobiano. Valorado en 78 dólares. El overo. Valorado en 78 dólares esta semana. El blanco con manchas. Este, valorado en 6 lingotes. Esta semana en 3 lingotes. Y por último, el overo gris. Valorados 17 lingotes. Esta semana en 10 lingotes de oro. Un descuento del 40%. Forajidos. Recuerdo que mañana o pasado jueves tendréis un vídeo guía exprimiendo al máximo las bonificaciones dobles para el licorista. Los mejores tips y consejos y estrategias para ganar el máximo en el menos tiempo posible. También recuerdo que tenéis el Discord fijado en los comentarios del vídeo si queréis conocer gente y con quien jugar a Red Dead Online. Sea cual sea tu plataforma. Abajo recuerdo, el disco lo tenéis fijado en los comentarios del vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima.